¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo la siguiente plantilla para el cálculo y diseño de escaleras acá tenemos un esquema de una escalera de dos tramos donde tenemos los distintos elementos o partes que intervienen bien, acá primero procedemos a definir lo que es los datos generales en cuestión de los materiales para el hormigón y para el acero acá en este caso vamos a analizar por tramos, considerando el primer tramo definimos las cargas de diseño en este caso asumimos un valor para la carga por acabados y la carga viva acá tenemos la geometría tenemos un esquema y aquí en las dimensiones definimos lo que es la longitud de diseño el ancho de diseño la longitud de entre apoyos la longitud del tramo inclinado y el descanso también definimos la longitud o el ancho de los apoyos y procedemos a definir nuestro exposor de la escalera bien, acá tenemos esta relación que está en función a dividir la longitud libre entre apoyos entre 25 o entre 20 tenemos estos límites para este ejemplo estamos considerando 15 centímetros también definimos el tema del paso y contrapaso bien, tenemos el ángulo de inclinación por este lado podemos definir el tipo de apoyo lo vamos a ver un poquito más adelante y calculamos la altura media en este caso 0,21 metros 21 centímetros estamos adoptando 22.5 centímetros centímetros para este cálculo bien, realizamos en esta parte lo que es el metrado para el tramo inclinado y el descanso tenemos estas cargas y procedemos a realizar lo que es el cálculo de las solicitaciones bien, acá calculamos el momento máximo y las cortantes acá tenemos los valores y también tenemos un factor de reducción esto está en función al tipo de apoyo que vamos a emplear en este caso estoy considerando en vigas peraltadas podemos considerar entre muros de concreto armado o vigas chatas o lobo en este caso bien, para el cálculo del acero positivo tenemos nuestro momento el cual multiplica el factor de reducción entonces este sería mi momento de diseño acá asumo lo que es el tipo de acero que voy a utilizar el diámetro el recubrimiento y el ancho en este caso el ancho unitario de un metro bien, acá procedo a realizar el diseño y ya tengo la cantidad de acero necesario donde calculo mi separación y debería tener barras de 12 milímetros a cada 29 centímetros aproximadamente bien, adoptando un valor menor en este caso 25 yo cumplo con un valor mayor al necesario ¿no? por lo tanto acá se puede utilizar barras de 12 milímetros a cada 25 centímetros bien, para el acero negativo consideramos la mitad del acero positivo donde tenemos 1.9 centímetros cuadrados bien, asumiendo barras de 10 milímetros debería tener barras a cada 41 centímetros ¿no? por lo que acá adoptamos a 35 centímetros y con eso cumplimos por lo tanto para el acero negativo podríamos considerar barras de 10 milímetros a cada 35 centímetros bien para el acero mínimo deberíamos tener mínimo como 2.7 centímetros cuadrados ¿no? en este caso para el acero transversal considerando barras de 10 deberíamos considerar a cada 29 pero acá se está considerando o se está adoptando a 26 centímetros entonces por lo tanto podríamos considerar barras de 10 milímetros a cada 26 eso para nuestro acero transversal ¿no? bien eso en cuanto al primer tramo en cuanto al segundo tramo realizamos lo mismo ¿no? acá empezamos a definir nuestras cargas de la misma manera definimos las longitudes el ancho las longitudes de los descansos del tramo inclinado la longitud de los apoyos el paso contrapaso y nuestro espesor de escalera de la misma manera calculamos la altura media en este caso consideramos 25 centímetros ¿no? bien procedemos a hacer nuestro metrado calculamos en el descanso y en el tramo inclinado acá tenemos el esquema de cargas de igual manera se calcula el momento máximo y las cortantes los resultados me arrojan estos valores máximos ¿no? de igual manera acá tenemos el factor de reducción y procedemos a realizar el diseño de la misma manera que el tramo anterior ¿no? tanto para el acero positivo como el acero negativo también el acero mínimo y acá tenemos una disposición de acero por tramo de cómo debería ir armado ¿no? el acero positivo negativo y el acero mínimo bien bien en este caso se ha considerado estos dos tramos ¿no? bien esta plantilla también se puede modificar en función del tipo de apoyo que tenemos acá hay casos donde podríamos considerar el tema de empotramiento ¿no? en uno de los apoyos por ejemplo en el primer apoyo en este caso está como fijo si yo le coloco empotrado automáticamente me realiza el cálculo y ya tengo mi nuevo diagrama ¿no? en este caso ya tengo dos momentos el máximo positivo y el máximo negativo ¿no? en este caso el crítico ya vendría a ser el negativo por lo tanto en este caso acá automáticamente la hoja me dice que ya es el acero negativo el que se va a diseñar en este caso entonces realizamos el diseño por ejemplo acá no ha variado mucho ¿no? entre el positivo en el anterior análisis teníamos 3.8 tenemos 3.83 bien seguimos manteniendo la misma separación vemos que cumple ¿no? no tenemos ningún problema bien en este caso hemos partido por el momento negativo por lo tanto esto automáticamente se convierte en acero positivo realizando el diseño vemos que seguimos cumpliendo ¿no? no hay mucho cambio lo mismo en cuantía mínima para el siguiente tramo podemos hacer lo mismo en este caso podríamos considerar en el otro extremo en el otro extremo como empotrada se actualiza la hoja y tenemos los momentos en este caso sigue siendo el momento máximo el negativo en todo caso podríamos considerar ambos apoyos como empotrados ¿no? en este caso también empotrados y automáticamente tenemos esta geometría esta disposición de diagramas donde mi momento más crítico es el negativo en este caso bien entonces de esta manera podemos ir empleando esta plantilla en función a las dimensiones que necesitemos calcular ¿no? y al tipo de carga que vayamos a aplicar o la que esté requerida nuestras gradas bien en el siguiente video vamos a ampliar este tema de de la plantilla introduciendo más tramos por ejemplo gradas hiperestáticas un ejemplo está de acá que tiene tres tramos dos tramos inclinados y tres descansos ¿no? en este caso en este caso tenemos dos descansos y dos tramos inclinados en este caso con apoyos intermedios y acá y el análisis es un poquito más más preciso ¿no? bien entonces esto lo voy a dejar en la descripción para que lo puedan revisar y bueno en el siguiente video vamos a ver el tema de las gradas hiperestáticas ¿no? en este caso considerando momentos máximos positivos y negativos ¿no? Gracias.